Renato, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Zeus. Igualmente. Pensé que por la ocasión sería el momento adecuado para romper una de las reglas que tenemos aquí en el trabajo. Ok. Y beber un poco de whisky. Ok. Pero me dices que tienes un poco de migraña. Sí, un poco, pero no es por nada, ¿sabes? Así pasan a veces, no es por otra cosa. Nadie toma electrónico por gusto, ¿verdad? No, nadie, absolutamente nadie. Creo que algún político, nada más para mantenerse de acuerdo. Pero bueno. Salud. Hoy hablamos de Casa Blanca. Casa Blanca. Ya tenemos el rato de que te quería traer aquí para platicar de cine. Hola. Siempre me dabas como la diva de que no podías y todo esto. Pero ahorita creo que es el momento adecuado porque Casa Blanca es una película que te gusta mucho y es una película que ahorita está muy arraigada a ti de manera ya profesional. ¿Nos puedes contar un poquito de tu relación con Casa Blanca? De mi relación con Casa Blanca. Bueno, la primera situación de mi relación con Casa Blanca tiene que ver con mis tías. Casi todas las cosas importantes de mi consumo cultural tienen que ver con mis tías. Una de mis tías estaba enamorada de Humphrey Bogart. ¿Qué tía no lo está? Sí, es muy de tías y más mis tías que tienen como 80 años, pues ya es como más, ¿sí? Y yo leía, tenían sus novelitas de Sam Spade y todo esto en su casa y mi tía estaba súper enamorada de Humphrey Bogart. Incluso tenían una papelería y vendían encendedores con la cara de Humphrey Bogart. Todavía tengo uno. ¿En serio? Era la cara de Humphrey Bogart y la de Clark Gable. Entonces, bueno. Puro guapote. Puro guapote. Y este, y entonces, bueno. Pero mis tías no tenían Casa Blanca. Entonces yo la conseguí. O sea, le gustaba Humphrey Bogart, pero no tenían Casa Blanca como tal. Lo que pasa es que no tenían dónde reproducirlos. Mis tías no tenían ni VHS ni Beta en aquellas épocas. O sea, solo le daban la figura de Humphrey Bogart. Sí, y era como sus recuerdos de que la vieron en el cine y todo, ¿no? Entonces era como, y algún día vas a ver Casa Blanca en el cine. Porque además la lógica de mis tías era... Ver películas en el cine. Ver películas en el cine, ¿no? Entonces un día cuando la conseguí, la vi y dije, ah, con razón mi tía está enamorando de Humphrey Bogart. Obviamente yo no me estaba enamorando de Humphrey Bogart, sino de Rick. Que es diferente. De hecho, tienes una obra precisamente que habla sobre Casa Blanca. Y hay una parte en la que me recordó mucho... Tengo unos cómics de Woody Allen que estaba haciendo cuando escribía en las tías dominicales. Y menciona que cuando vio Casa Blanca era cuando era niño. Y que precisamente él se siente identificado con Humphrey Bogart. Más bien con Casa Blanca, no. Más bien con Maltés, porque lo estoy asociando con los dos actores. Pero que la gente lo recordaba como Peter Lorre. Y que cuando vio Casa Blanca le pasaba lo mismo. Yo creo que sí, todos tenemos esta asimilación a pensar en que Rick es como uno de los tipos más cool de la historia del cine, ¿no? Un tipo seco, rudo. Rudo, mal encarado. Amargado. Pero al mismo tiempo, heroico y... Sí, no, es muy extraño eso. A partir de la tragedia del propio Rick es que nosotros sentimos como este acto de heroísmo. Porque sí es una persona muy detestable. De hecho, sí. Sí lo es. Lo es, ¿no? Y hay una escena horrible donde habla con el personaje de Ingrid Bergman, con Ilsa. Y que es así súper rudo y políticamente incorrecto. Y le dice una cosa así de... Yo no sé cómo Ilsa volvió a hablar con él después de ese comentario tan... Bueno, es que era Humphrey Bogart. Bueno, sí. ¿Cómo no le vas a hablar? Pero es Ingrid Bergman. O sea, ese es como... También ese era el punto, ¿no? Ese es el punto. De a quien estás... A quien estás mandando muy lejos, pues. A quien estás mandando del otro lado del Mediterráneo, pues. Entonces, ¿viste Casablanca de niño? La vi como de a los 11, 12 años. Y pues sí, me encantó, me fascinó. La verdad es que me enamoré de Ingrid Bergman. Era como de, wow, qué mujer tan hermosa. Y era como de, oh, yo quiero ser como Rick. Y yo quiero tener una chica como Ilsa. Aunque se me va a ir porque se va a ir con un tipo inaburrido. Porque prefiere al tipo aburrido, este, políticamente correcto, con el mechón de Tongolele. Digo, ya cuando crecí, pude comprender lo que hacía Víctor Laszlo. Dije, ah, sí, es un tipo admirable, pero ya luego sabes qué onda con el actor. Y pues dices, ah, qué bueno que el personaje le ayudaba, ¿eh? Porque si no, pero nadie se acuerda de él, que es lo peor. Sí, de hecho, como lo mencionaba en una de mis cápsulas, que nadie lo quería, ni siquiera en el set. Entonces, esta relación que tenía, por las grabaciones y por los problemas que tenía en el guión, a veces duraban, pues, horas sin grabar. Entonces, este, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman jugaban cartas. Que es de ahí, es cuando sale la frase, la de His Looking At You Kid. Ajá. Porque estaban haciendo como esto del, del, del flop. Pero no invitaban a, 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 a este, ¿se fue el nombre de la mujer? ¿Pan Henry? ¿Qué es? Bueno, el de, que hace las dos, sí. Sí, no, pues no. A Víctor Laszlo no lo invitaban. Porque nos caía mal a todos. Sí, no les caía bien a nadie. Y era así como de, porque también este Humphrey Bogart protegía a Ingrid Bergman, porque la esposa de Michael Curtis era muy celosa. Ya. Entonces, así como de, ¿qué estabas haciendo con esa mujer? O, pues, estaba dando, este, ensayos, ¿no? ¿Ensayos de qué? Así como de, ni que eso fuera necesario para hacer una película. Y menos una peliculicha esta como de, ¿qué es esa una actriz suya? Este. Cualquiera. ¿De dónde es? ¿De Suecia o qué? Que estaba pensando, ¿recuerdas una película de la Warner Brothers que tenga como el mismo impacto y el resguardo del propio estudio antes de Casablanca? Uy. No. No, ¿verdad? No, no, no. O sea, porque mucha gente podría pensar Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz, pero esas son de la MGM. Sí, sí, son de la MGM. Y después terminaron para la Turner. Pero precisamente como que esta es la película ícono de la Warner Brothers con la que empieza a tener como esta, este sendero de estudio, de grande estudio. De grande estudio, sí. Antes, ¿no? Pues antes eran otros estudios, el Universal, este, el MGM. Pero. Sí, pero no, la Warner, yo creo que este es el momento en el que se convierte y se vuelve tan icónica que por eso efectivamente. La cancioncita de la Warner Brothers. O sea, la cancioncita del principio de la Warner Brothers es la de Einstein, Einstein Gómez Bayou. O dirían, mis tías, los amantes deben aprender. Qué bonito era cuando traducían las canciones. Ah, era bien padre. Todo el mundo se las conocía con el nombre traducido. Yo no vi Casablanca de niño, a diferencia de ti. Mi acercamiento con Casablanca fue con Vox Bonny, de entre todas las cosas, porque había visto que en Cartoon Network iban a estrenar el corto animado de Sanablanca. De Sanablanca. Ajá. Y ese fue mi primer acercamiento. Así como, ah. Luego empecé a ver que Piolín hacía como estos gestos que eran como de Peter Lorre. Y precisamente también es como el gesto que hace cuando es el Piolín peo, ¿no? Ajá. Ya después de tiempo que ya tenía como conocimientos sobre cine, yo la vi cuando fui adolescente, porque la vi precisamente como en esta asociación de los monstruos de Universal que estaban ahí, pero que nadie ya se acordaba. Ya nadie los pelaba. Estaba el hombre que ríe, estaba el hombre invisible y estaba la mano de Orlac, ¿no? Que es este Peter Lorre. Ajá. Y la vi precisamente por ese acercamiento. Creo que también fue la primera película en donde conocí a Roger Ebert. Ya. Porque Roger Ebert hacía antes estos audio comentarios. De hecho, dos de los mejores audio comentarios de la historia son el de Casablanca y el de Ciudadano Ken, que son de ellos, enteramente, ¿no? Precisamente fue como ver una película que hablaba sobre este Hollywood de antaño, del cariño que se le tiene a Hollywood, pero no le tengo tanto cariño a Casablanca. O sea, la aprecio, la aprecio mucho. La aprecio mucho y creo que es una película muy importante, sobre todo por su registro histórico, ¿no? O sea, la película se hace en necesidades, es también una película de propaganda. Es una película de propaganda. No lo oculta en ningún momento. No, y yo creo que eso es de las cosas valiosas, que no finge ser algo que no es una chick flick de propaganda. Qué extraño es escuchar chick flick de propaganda, ¿no? ¿Tienes una mejor definición? No, 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 no lo había pensado. Voy a poner ahí la categoría. Chick flick de propaganda. Y bueno, ya iba a decir un chiste político. El nacimiento de una nación y lo que el viento se dice, no lo había pensado. Pues sí, son chick flick de propaganda. Vaya, el género es más abierto de lo que pensaba. Sí, ¿no? Los clásicos son chick flick de propaganda. Sí, son películas de propaganda porque en este entonces Estados Unidos no entraba a la guerra. Durante la producción se empiezan a suceder los acontecimientos como el Pearl Harbor, precisamente, que es cuando es dos meses del estreno. Y, pues, creo que precisamente lo que funciona es esta relación de tragedia, ¿no? O sea, también porque la carita de Ingrid Bergman es muy triste. Es una actriz que yo siempre he como visualizado como una actriz muy triste. O sea, llora muy bien. Yo creo que nadie llora tan bien en el cine. ¿Llora muy bonito? Llora muy bonito. Se ve más bonita cuando llora. Es que todo el tiempo tiene una cara de... Así de, por favor, y ya quieres agarrarla del mentón y levantarle... O robártela, ¿no? Cualquiera de los dos. Que, de hecho, en la parte... No sé si sabías esto, pero... Como era una película que tenía así como muchos problemas de desarrollo de guión. A pesar de que el guión ya estaba. Ajá. Bueno, la obra. Tenían estos problemas. Estaba la obra en la que está inspirada, pero la obra presentaba como un material más rudo. O sea, era grosera y también los personajes tienen sexo. Como estaba el... Que, de hecho, sí hay un homenaje de eso en la obra. Sí. No les voy a decir, pero vayan a ver. De hecho, toda esta cápsula es como un anuncio publicitario. Enorme. Enorme. Y también vamos a hablar de spoilers de una película de ya más de 70 años. Entonces, pues, sí. Sí, bueno. Yo creo que una película de más de 70 años ya no cuenta como spoilers. Sí, es cultura general. Sí, ¿no? Es como la gente que dice que no le diga spoilers de The Crown. No quiero saber qué le pasa al BTK. ¿Neta? No sé si puedes agarrar un libro. Sí, no, no, no. O como la gente a la que le arruiné la pasión cuando les dije que iba a resucitar. ¿Es en serio? Ah, sí. Y yo decía, ¿qué están esperando? Bueno, esa gente sí le necesitó ver más cine. Pero, ¿en qué estaba? Ah, sí. La obra tiene como este contenido más maduro. Incluso los personajes tienen sexo. No explícitamente en el escenario. Pero sí queda como muy definido el acto. Y aquí tienen que sopesar estos elementos. Incluso la película lo deja como entrever que tienen relaciones sexuales dos veces, ¿no? Sí. Que es cuando están en París y precisamente antes de irse. Le vuelvo a mencionar esto a Isla. No, pues volvimos a tener a París. Ajá. Por unos pocos minutos. Al lado del Víctor Laszlo. El Víctor así como de... ¿Qué? ¿Qué? Me están diciendo que... Lo perdimos, pero anoche lo recuperamos. Vaya. Vaya manera. ¡Qué bagueta! Sí. Pero cualquiera puede cocinar y se han enratado. Y el pobre de Víctor. Nomás porque es Humphrey. O porque sin grit. Man, sigue siendo el tema. Pero como te mencionaba. Tenían este problema para el final. El final es muy diferente al de la obra. Aquí lo que no querían mostrar era como que Rick los matara al oficial alemán de manera muy descarada. Así como Hansel. Fue de hecho el Rick, Rick, shoot first. Entonces, empiezan a pensar cómo van a hacer esta escena sin que se vea como muy agresivo para el personaje. Y es cuando empiezan a considerarlo de que vengan todos los sospechosos. Y vuelven a grabar esta parte del aeropuerto. Pero no podían grabar en un aeropuerto por las limitantes del tiempo y presupuesto. Entonces lo que hacen es conseguir un avión miniatura. Hay una escena donde llega un avión y están llegando los botones. Son enanos. Ya. Son enanos porque incluso el avión sigue desde el fondo. Y es gente chaparrita. Es gente pequeña. Es gente pequeña y es como te quedas... Vaya. Bueno, no podemos negar que el Hollywood de antes tenía creatividad. Sí. Estábamos hablando de un Hollywood que se hacía bajo estas presiones. Y creo que incluso las películas que salen bajo presión son las películas que a veces uno recuerda con mucho cariño. Porque se ganan como en el panteón de las películas de legendres y de impacto. Salen las que a final de cuentas la creatividad fue la que sobresalió. Está Casablanca. Está Luciano Kane. Está... El Mago de Oz. El Mago de Oz. Está Ben-Hur. Cualquiera de Ben-Hur. Menos la de... ¿Cuál? Solo hay dos. Algo que salió que se llamaba John Ur. O algo así. John Ur o John Wick. Ah, no. Esa es otra cosa. No, no. Esa es muy buena. Sí, perdón. Pero incluso como tiburón, ¿no? O sea, como estas películas que bajo cualquier presión y que piensan, o sea, esto no se va a hacer. Esto no se puede hacer. O sea, y es como la figura del templo de los directores de antes, ¿no? Es como... Sobre todo Michael Curtis, que era un director muy reacio. O sea, incluso no mucha gente puede recordar otras películas de él porque Casablanca es como su mayor golpe, ¿no? Incluso fue un director de rebote porque nadie quería hacer la película. Porque era una chick flick de propaganda. No creo que tanto por la chick flick de propaganda, pero está interesante ver si tenían como más estas consideraciones porque... No creo que en ese punto alguien se que haya querido pelear con los nazis. En ese momento yo creo que no. ¿No? Salvo Jack Warner. Bueno, pero... Hay niveles. No, y más teniendo, como tú dices, un montón de actores olvidados, este... Que estaban, lo que hoy llamaríamos películas series B, pero que eran como las de aquella época. Ajá, ya sin el contrato, precisamente. Ya sin contrato, que eran puros actores que estaban relacionados con películas de terror o que habían participado en producciones europeas y que habían salido justo de Europa por el tema del nazismo. Ajá. Y esta chamaquita muy bonita, pero pues en su casa la conocen. Fue este vato que dices, bueno, que deje de actuar todo el tiempo con su cara de... Los odio a todos. Es que odiaba a todos. Claro. Este... Pues sí, sí, es una decisión valiente. Y más en el contexto. O sea, de verdad hay personas que en los 50 o 60 no sabían que había campos de concentración. Ajá. Y en Casablanca se habla de campos de concentración. Yo creo que hasta como... Sí, un rollo de propaganda, pero también un rollo como medio ingenuo. Decía, ah, lo vamos a mencionar así porque, oh, somos bien rudos. Sí, o sea, no se mostraban completamente los horrores de la guerra. Se sabía que había una guerra, pero no se sabía el grado de... Antes no había la comunicación como tenemos ahora. Ahorita, sí, claro. No, y además porque es una película de la guerra que no está en la guerra. Está pausada, está en un punto donde todo está enclaustrado. Sí. Donde la gente rica está como pausada porque no puede moverse, porque hay conflicto bélico. ¿Y qué es lo único que pueden hacer? No, pues vamos a ponernos borrachos. Vamos a ponernos borrachos. Y de todos los bares... Bueno, en fin, eso es. Todos los bares. Of all gene joints of the world. Gene joints of the world. Pero sí, claro. Y el chiste... Yo creo que uno de los mejores chistes de Casablanca, pero que pierdas Bali, pero que no es uno de los que mejor envejece. Es uno de los que es prácticamente el penúltimo chiste de la película cuando el capitán Renault empieza a tomar agua de la República de Vichy y lo ve y la tira. Y claro, no es un chiste que envejeció bien porque es un chiste que sí está muy ubicado en la época y en el contexto. Pero sí, tiene que ver esto. Yo creo que una de las cosas valiosas de Casablanca, y que quizás eso era lo que la dificultaba mucho en su época y que luego abrió como puertas, es que no es una película que tenga como un género definido en ese momento. Ahorita lo podríamos categorizar de muchas maneras. Digo, ya hicimos un chiste de eso. Pero... En ese entonces cuando sale es como... ¿Qué es esto? Está muy loco porque es una película de amor, pero no es una película de amor. Y no se quedan al final juntos. Ajá. Spoilers. Este... Es una película de guerra, pero no está en la guerra. Es una película que habla de política descaradamente, pero al mismo tiempo su protagonista es el apolítico. Sí. Sí, de hecho, el punto es como que el protagonista que es solamente él y no le rinde cuentos ni a ninguna bandera, comienza a velar precisamente por los intereses políticos que van sucediendo en su alrededor. No solo es un sentimental, también puede llegar a ser un patriota. Efectivamente. Ya, si me sé los diálogos, ya déjeme. No, pues está bien. Me quiero imaginar que te debes saber los diálogos para hacer una obra de teatro sobre Casablanca. Es la obra de teatro sobre una película que está basada en una obra de teatro que nadie recuerda. De hecho, todo este video también es muy metanarrativo, ¿verdad? Sí, porque sale un tipo que se traba mucho al principio en tu obra. Creo que viene mucho a grabar aquí. Sí, algo así. Tal, no sé, tiene apellido como del primer obispo de la... Sí, una escuela de por aquí. Ajá, el primer obispo de la ciudad de León. Y realmente aquí, de hecho, venimos a platicar de la película. Ajá. Ajá, porque vas a enseñar tu cápsula en vez de tu obra. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es tu escena favorita de Casablanca? ¿Cuál es mi escena favorita? Es una secuencia larguísima y que justo creo que habla como de la rareza de cómo está estructurado el guión. Están Víctor y Rick discutiendo sobre... Víctor le quiere comprar los pases para poder salir de Casablanca. Ajá. Y Rick se niega. Porque además lo que me gusta de esta secuencia es que todo se va interrumpiendo. O sea, en ningún momento... Y parece como que empiezan a soltarse los temas. Entonces se están discutiendo y le dice, ¿tanto? No, tanto. Y aunque me ofrecieras tanto, no te lo daría. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que me odie tanto? Pregúntale a su esposa. Y van a seguir la discusión y en eso empieza el himno de los nazis. Ajá. Y entonces paran la conversación. O sea, como de verdad... Creo que quiere expresar el carácter de Víctor Laszlo, pero realmente no expresa eso. Realmente me queda claro que no supieron cómo terminar esa discusión en el guión. Y entonces baja Víctor y es la famosa escena de la marselleza. Ajá. Es como si alguien pone la planta en un bar y estás... Ya no quieres escuchar eso. No, ya no quieres escuchar. Entonces se interrumpe la discusión, que es una discusión que tendría que dar como para ser el clímax de la película. Para que se agarren a golpes. Para que se agarren a golpes, para que este... O sea, es terrible. Ajá. Y lo resuelven de la manera más ingenua posible, pero lo acaban convirtiendo en una escena... Que se glorifica. Que se glorifica, que encuera el chino. Digo, que enchina el cuero. Este... Porque empieza este duelo de músicas entre el himno nazi y la marselleza. La marselleza. Obviamente gana la marselleza. Y después de eso... Ve, este tipo es un problema y le dice al jefe de la policía de Casablanca. Cierren este bar. ¿Con qué pretexto? Con el que usted guste. Pita. Cierran el bar. Todo el mundo se tiene que ir. Y entonces cuando llega Rick le increpa al Capitán Renault y le dice, ¿por qué? Dice, porque estoy en shock. Nunca había estado tan asqueado en mi vida. Nunca había visto tantas apuestas ilegales en este lugar. Y en eso llega el... Así el... Pero están discutiendo en primer plano y viene el mesero, ¿no? Se le acerca. Capitán Renault, sus ganancias de las apuestas. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo digo, ¿a quién se le ocurrió pasar de una discusión personal... Si hay una mezcla de géneros en todo esto. A la glorificación del combate político, a pasar a la corrupción absoluta... Un chiste de pastelazo. Un chiste de pastelazo. Todo en la misma secuencia. ¿Qué les pasa? ¿A quién se le ocurrió? Y me parece maravillosa. Porque así está estructurado Casablanca. Todo el tiempo pasas de una cosa a otra. De odiar a Renault porque tiene unos rollos de abuso... De autoridad. De autoridad terrible. A amarlo porque tiene los... Best Wyneliners de los 40. Y esa secuencia me parece que es así como la... El resumen de cómo está estructurada la película. Es una película que no debería funcionar, pero que funciona. Es una película que no debería funcionar. O sea, yo a mis alumnos de guionismo me entregaran el guión de Casablanca sin saber que es Casablanca. Yo diría... O esto va a ser el más grande fracaso de la historia. ¿Qué es lo más probable? ¿O todo el mundo la va a recordar 75 años después? Que improbablemente es lo que pasó. Sí. Se volvió la favorita de ese año. Gana precisamente los que hagan mejor película. La Warner Bros. obtiene el conocimiento que no había tenido en años. Y me quedaba pensando... Humphrey Bogart a partir de... Bueno, ya había tenido una carrera, pero... Creo que es el que más tiene éxito en Hollywood. Digo, Bergman tiene que ir. Fue cuando pasa también lo de... Que conoce a Roberto Rossellini. Y la figura de Bogart se vuelve la figura de un héroe. ¿Sí? Y digo, ya después lo empezamos a asociar a cosas que no necesariamente... Él no estaba encasillado a un género como tal. O sea, incluso Casablanca, al ser una película que no es como... Agenerada. Ajá. También termina haciendo películas de género noir, pero solamente hace... Por ejemplo, a Philip Marlowe solo hace una vez. ¿Solo una vez? Solo una vez. Y con esa basta para que ya sea como una figura muy emblemática dentro de todo el... El cine negro. El cine negro. Y es así como de... Se piensa en detectives. Se piensa en detectives y se piensa en él. Y incluso también se piensa en antihéroes y se piensa en Rick Blink. Al punto de que muchos de los antihéroes, por ejemplo, del cine un poco más actual, está influido por la presencia de Rick. ¿Podríamos decir que Han Solo tiene un poco de...? Es Rick. Es Rick. Es Rick. Hasta lo ven en un bar. Lo ven en un bar. El Rick Shoot First no es este... Se enamora de la princesa. Se enamora de la princesa. Pero también tiene que hacer lo correcto. Y tiene que discutir entre... Porque incluso se lo dice, mire, su Alteza, yo solamente le rindo cuentas a una sola persona. A mí. Que es prácticamente una copia de la frase... De frases de Rick, ¿no? Solo que acá no tiene alguien en el pie. No tiene un... Un... Un Wookie, pero... Un Wookie. Ya, no voy a ser así, ya. Me voy a portar bien. Voy a ser una persona políticamente correcta. Así como mencionabas, uno de tus elementos en la obra, precisamente lo que genera todo el conflicto, es que alguien va a hacer un remake de Casablanca. Creo que ya se han hecho bastantes y no nos hemos dado cuenta. Claro. Eso es lo... Absurdo. Lo absurdo, ¿no? Sí. O sea, la obra que escribí tiene que ver con un absurdo. Tú mencionas en el... Digo, perdón. Tu doble, menciona en el video introductorio de la... Mi hermano gemelo. Tu hermano gemelo malvado. Mencionas eso, ¿no? Que tienes que ser muy valiente o muy estúpido para hacer un remake de Casablanca. Y creo que todo el mundo sabe eso, al punto que por eso todas las versiones y remakes... Son no oficiales. No oficiales y están por debajo del agua y ahí están, pero nadie las pela. Y nadie quiere hacer mucha bulla porque es como de... No, no. Esto nunca pasó. Este... Por el impacto cultural, más que por la trascendencia de la historia. Sí. Creo que por el impacto cultural. Incluso la versión más bastarda de todas es la que hizo... ¿De Heavy Police? Ah, no, eso es otro. No, no, no. Es... Una que hizo Steven Soderbergh, no sé si recuerdas. Ajá. Que hizo como en la década pasada con George Clooney y con esta... Cate Blanchett. Literalmente, hasta el póster tiene como esta parecido a Casablanca, ¿no? Y todo el mundo tiene miedo de hacerla. Pero si tú tuvieras que elegir una de las hijas bastardas de Casablanca, ¿cuál te quedas? Hay una serie, hay una miniserie europea que es... Y lo que tiene es que la convirtió en un melodrama y entonces nadie la acusa de otra cosa más que de ser la versión telenovelesca de Casablanca, cuando por sí en sí misma ya... Ya es una novelón. Es un novelón. Entonces, pero yo me quedaría con esa porque es chistosa, o sea, por lo menos es como de... Aunque nadie llora tan bonito como Ingrid Bergman, pero... Tiene ese encanto. Yo soy una persona de gustos refinados y mi copia desgraciada favorita de Casablanca es una obra maestra de los noventas que tiene a Pamela Anderson como protagonista. Se llama Bar Wife, que es en el futuro y resulta que Bar tiene un bar, también tuvo un amante y este amante está buscado por los mandos malvados, neonazis y tiene que conseguirle un pase de salida. Suena como algo que no sé por qué las relaciones con Casablanca. Es, no sé, ¿verdad? Digo, en medio de todo este drama, incluso también hay un tipo que toca el piano, también hay striptease de Pamela Anderson. Entonces, creo que es lo que le faltaba a Casablanca. Pensaron eso y dijeron... ¿Por qué no me imagino a Ingrid Bergman haciendo una striptease? No, no, no. Ella no puede hacer nada. No, esa no. Ella es santa. Que ella llore. Que llore para toda la vida. Para que... Sí, claro. Chao. Sí. ¿Pero viste esta caricatura de Baby Police? ¿La de cuál? ¿La de Baby Police? ¿Viste esa caricatura? Baby Police, no. No, eran... Era como un rollo... Ah, sí, una que pasaban en TV Azteca. En TV Azteca, ajá. Que era como... Como un rollo muy Neuer, pero... Pero con bebés que hablaban. Que bebés que hablaban y todo era como en las nubes. Entonces, no sé si era el reino de los fetos abortados. De los ingenieros. De los ingenieros, pero acá eran el bebé detective y el bebé pianista. Porque además había un bebito negro que tocaba el piano y el otro que era todo rudo y que incluso tenía la voz así como si fuera las traducciones de Hombre Bogart. Y había olvidado esa cosa. Ajá, era como bizarrísima. Era como una combinación entre Garbage Pile Kids y... Porque piensan que rindiéndole homenaje a Casa Blanca vas a ser buena por default, ¿no? Porque había una bebé que era una bailarina exótica. Y tenía su boita de plumas, pero... No, 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 de verdad era muy bizarro. Y era como de... Supongo que esto es como una especie de homenaje, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Y qué estoy haciendo este sábado en la mañana? En la mañana. O sea, después de ver Club Taylor Moon. Las guerreras mágicas. Las guerreras mágicas, sí, sí. ¿Quién fue el genio que dijo, quiero que Baby Police sea después de esto? Ajá. Así terminabas de escuchar Valiente Fly. Y veíamos Baby Police. Claro. Y el chiste del... No, había un chiste recurrente que era el protagonista que era como el detective, pero es un bebé. Detective. Traía el chupón y todo el mundo le decía, ya. Deja de estar chupando. Deja de estar chupando. No, ya, mañana lo dejo. Pero era el chiste recurrente y era como de verdad alguien está diciendo eso. Alguien se estaba burlando de las herros y se quedó un frío. Esos pómulos no estaban ahí. No fueron naturales. Cuando lo ven Sabrina dices, ah, sí está enfermo. Rayos. No era broma. Pues bueno, creo que podríamos estar hablando de todo lo que no es casa blanca. Todo lo que no es casa blanca, pero que finalmente es el impacto. Y la... Yo creo que en el cine norteamericano difícilmente vamos a encontrar una película que tenga un impacto de esta magnitud. Que tenga una forma en la que la gente puede percibir el cine norteamericano sin casa blanca. Yo creo que ejemplos serían muy reducidos. No podría pensar en otras cinco películas que tengan el impacto que tiene esta, ni la forma en la que cambió la forma de que los norteamericanos se veían a sí mismos y se consumían a sí mismos. Y yo creo que eso es lo valioso. Que quizás ni siquiera será la intención, pero que acaba modificando para bien y para mal la forma en la que entendemos el cine en los Estados Unidos. Sí, completamente de acuerdo. Yo sí puedo pensar en unas cuantas, pero es que es innegable. O sea, como te decía, no es de mis películas favoritas. Incluso, justamente recordé, creo que voy a eliminar a Park White de la lista. Porque mi versión no casa blanca, quien sea original, es Distinto Amanecer. Que es literal la misma película, pero trasladada en la Ciudad de México. Totalmente. Pero es hablar de una película que tiene este impacto y este impacto que ya no se hace como antes. O sea, es un impacto que bajo la presión del momento no ha vuelto a pasar en años posteriores. O sea, Estados Unidos si quisiera hacer una película con este tinte político, le saldría más de cartón. Claro, porque tiene una genialidad dentro de toda su creación y tiene una genialidad que es esta historia de romance. Esta historia de romance que nosotros hemos tenido con cariño, a pesar de que sea un romance destinado al fracaso. Que precisamente, si hay unas secuelas oficiales en adaptaciones a novelas y que incluso la Warner Brothers quiso hacer, pero nadie quería hacer una película de casa blanca 2. O sea, todo el mundo dice, no, es perfecto. Así está y nadie debería tocarla. Y hay gente que la toca, hay gente que la ha colorizado como Ted Turner, pero es hablar precisamente de su impacto. Incluso también con la fotografía en blanco y negro, que es bellísima. Bellísima. Lo veo y digo, pero qué bonito que hayas hecho una obra que también te acerque como a tu infancia, que te acerque a tu yo-tetazo, porque también, si yo soy príncipe de los tetos, tú eres un rey de los tetos. Sí, entonces sí. Marqués de Tetosburgo. Sí, no, por supuesto, pero masivo. Entonces me enorgullo mucho que puedas tener estos proyectos y que puedas expresar tu pasión. Sobre todo con tu esposa también. Sí, claro. Y hablar, al final de cuentas, de eso, ¿no? De la identidad que uno tiene como fanático o como cinéfilo. Claro. Y yo creo que es uno de los puntos como centrales de la obra. Cuando la estaba escribiendo tenía que ver con esto, ¿no? De cómo se convierte no solo en nuestros referentes, se convierte en la forma en la que entendemos el mundo y se convierte incluso hasta en nuestra percepción de la realidad. Sí, o sea, curiosamente es este paradigma, ¿no? De que vemos al cine como una ventana para el escape de nuestra realidad, pero también este empieza a formular nuestra realidad. Sí, yo recuerdo que una de las cosas que más me ha traumado en la vida es estar leyendo un artículo sobre la construcción de los sueños y hacía la pregunta de cómo soñaba. Se pregunta el autor que cómo soñaba la gente antes que el cine, porque el sueño tiene como un lenguaje... Totalmente fílmico. Fílmico. Entonces, ¿qué? ¿Fueron los sueños los que construyeron el lenguaje cinematográfico o ahora soñamos...? Y es una pregunta que fue dificilísima de resolver, ¿por qué? Antes soñábamos en papiros. Soñábamos en papiros, ¿no? O soñábamos en teatro, ¿no? No sé. Pero sí, el cine nos construye y el cine nos convierte en algo que somos ahora. Y ahora somos esto por la experiencia que hemos tenido del cine. Y cuando te dejas tocar por el cine no hay forma de que salgas del proceso de edición de la misma manera. Algo se cortó, pero algo se pegó. Algo se queda. Algo se queda ahí. Quizás tú no te diste cuenta, pero tu cerebro se dio cuenta. Totalmente. Y ahí es como... Y ahí estamos. Y ya para terminar, ¿tú crees que estas generaciones modernas se acerquen a Casarlanca con la misma facilidad? ¿Tienes que tener como un acercamiento cinéfilo? Creo que sí. Es que no tiene como la misma facilidad de aproximación como, por ejemplo, el Mago de Oz. Sí, no. Sobre las que tú ya las ves. Y las puedes ver, a pesar de que la primera media hora del Mago de Oz es pesada. Para un público actual. Porque está gris. Porque está en sepia. Porque está cobrizo. Sí, está como raro. Está como enlodado. Por los puercos y todo eso. Y esto es barro. Sí. Pero yo creo que es difícil para las nuevas generaciones acercarse a películas como Casarlanca. Porque de entrada les puede pasar un poco como me pasó a mí. No es algo que en primera instancia quieres ver. Sabes que está ahí. Pero es como la gente que habla de Freud, de Marx y de Nietzsche. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha leído. Sí, ya son referentes. Son referentes, sí. Y todo el mundo me dio a lluvia cosas. Pero así como de las satisfacciones más fuertes que yo tengo y que hemos tenido todo el equipo de Siempre nos queda a Casar Blanca. Ha sido un montón de personas que salen de la obra diciendo, quiero ver Casar Blanca. Qué bonito. O gente que me dice, no, fui este fin de semana porque estoy buscando Casar Blanca para verla, para entender los chistes locales. Y entonces eso ya detrás es así como decir... Ya te das por servido tú. Ya. Digo que si la gente va y nos ve, pues mucho mejor, pero... Que vayan, ¿eh? Porque sí se llena. Sí se llena. Es una de las obras que más... Sí, de las más taquilladas de esta temporada son So Far. Pero sí, eso ya de entrada nos está gustando y la gente está diciendo, pues sí, se ve que es una película vieja, pero nos está gustando porque está... Si a ellos les gustó, ¿algo debe tener? Claro, claro. Si alguien se está tomando el tiempo de escribir una obra de teatro que hable sobre esta película, es porque algo tiene. Entonces por ahí andamos. Pues bueno, Renato, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que te encuentren, para que también encuentren la obra y dónde la pueden ver? Claro que sí. En Facebook la obra la encuentran en Cladag Producciones, que es el nombre de la productora de teatro que nosotros tenemos. Ahí van a encontrar la información y también en las redes de Microteatro, que está así Microteatro León en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí me encuentran en Twitter como Renato Padilla. Ustedes ya saben quién soy, soy de uso. Están mis redes sociales siempre por el lado derecho. Por el lado derecho, por el lado izquierdo, por todos lados. Por todos lados. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya para terminar, toquen el piano, golpeen nazis, hagan lo correcto, a pesar de que lo correcto no signifique que se queden con el amor de su vida. Y no beban tanto, por favor. Sí, trae consecuencias. Trae consecuencias. Tengan moderación cuando beban, si es peligroso. Saludcita. Ay, yo odio el whisky. Te lo cambio. Gracias. Adiós. Bye. 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 Bye.